Los traviesos Los traviesos Los traviesos Los traviesos Los traviesos El mar Los traviesos 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 ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Tú eres La razón de no existir Si no podré vivir en Perón Tú no debes Cura con mi corazón Es el juego de amor Pero Me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Impresivamente Le zeg Gracias por ver Callט UX T U T U U U ¡Gracias!